Si te has alineado dentro del partido que has contendido que es el PRI, nuevamente a hoy vas a tirar por el PRI. Te está postulando varias organizaciones. Si el PRI nuevamente te quiere, como dicen, planchar, vas a aceptar o vas a luchar hasta el último momento. Mira, pues de hecho tengo una propuesta. Bueno, pues un buenos días a todos los medios y a todos los amigos de las organizaciones sociales y civiles que hay en esta reunión. Bueno, les quiero comentar que es la propuesta que la alianza está fijándole, o se está fijando en este momento, es el proyecto inicial como alianza. Y la propuesta va dirigida al Partido Revolucionario Institucional donde yo milito. Es una propuesta, no es la precandidatura todavía, porque los tiempos, como decía, afinalmente él, todavía no se han dado. El día 27 se registran los aspirantes a diputados federales, posteriormente el día 8 se da a conocer si procede o no procede al registro de los que nos hayamos registrado. Y si el partido nos rechaza, como nos rechazó esta vez en la convención, en la Asamblea Territorial para elegir a los delegados, que cerró las puertas a las personas que querían entrar porque ya traían un tamal hecho, entonces yo determinaré la acción a emprender en base a lo que me dicte la alianza ciudadana y de organizaciones. Porque ellos son los que me están proponiendo y a ellos me debo, entonces habrá una reunión posterior a esta donde ellos me definirán el rumbo que tomemos. Por otra parte, tú vas como candidato, porque están proponiendo ellos, pero también otros candidatos que están proponiendo gente más importante como Isabel Morales, que está proponiendo a una candidata, Reynaldo Escobar Pérez, que lo están proponiendo. ¿El método a aplicar supuestamente dentro del PRI será la de llevar a cabo unas encuestas? ¿Hay confiabilidad en el PRI todavía de que haya los resultados de esas encuestas o únicamente se utiliza nuevamente el dedo? ¿La encuesta será puro mito para engañar a los que aspiran? Mira, todos somos importantes. Yo creo que unos tenemos más trabajo que otros. A mí lo que me faculta para competir es más de 25 años de trabajo que traigo en el Partido Revolucionario. Tenemos, como dices atinadamente, ya la experiencia de haber buscado anteriormente cargos de elección popular, los cuales no se han dado, por disciplina y por lealtad al partido, hemos permanecido en el día y hemos trabajado para los candidatos que han salido. Hoy, cada quien trae su aspirante o su precandidato para postularlo. Yo creo que siempre he dicho, este es una competencia y tenemos que entrarle. En base a eso, yo no puedo hablar más de quién tiene más trabajo que los demás. Yo creo que la misma ciudadanía, el mismo pueblo sabe quién se ha acercado a ellos desde hace muchos años, quién ha trabajado y quién ha gobernado bien, en el caso de los que ya han gobernado. Y yo creo que el pueblo decidirá en la elección. Ahorita lo que nos preocupa es el registro, el registro que es el día 27, cumplir con los requisitos para que no nos rechacen. Y bueno, si llega a haber, como dices, algún dedazo, llega a haber la planadora, como dicen por ahí, porque ya los delegados que se eligieron, la mayoría, fueron prácticamente dirigidos. Entonces, aquí la alianza tomará una determinación, eso es lo que vamos a hacer. Si dicen que hay que entrarle por otro instituto, pues allí estaremos. Si dicen que hay que entrarle con el proyecto de algún aspirante o algún candidato ya del Partido Revolucional Institucional, pues en el que estaremos trabajando. Yo no soy independiente a la decisión que se tome. Yo la tomaré en mayoría absoluta de los que comprobamos la alianza. ¿Se atribuido la paciencia para ti dentro del PRI? Si la alianza dice, vámonos por el PRD, por el PAN, por Convergencia, por el que sea, ¿se va? La alianza definirá.